El trabajo de cooperación entre el fondo peregrino y Fuercuanto es trabajar en la conservación de esta especie del animal que ustedes ven en su pantalla, la Aida Artía, una especie en peligro de extinción en Panamá, y trabajar con la conservación del bosque, porque si no trabajamos en conservación del bosque, perdemos la biodiversidad de los recursos naturales donde este animal vive, y también los recursos naturales de los cuales las personas, nosotros como seres humanos, también dependemos. Entonces por eso trabajamos con la Aida Artía, con los ecosistemas y con las personas, para lograr un objetivo en común. Este es el mapa de Panamá donde trabajamos, donde ven puntos rojos y donde tenemos registros o reportes de Aida Artías, donde ven los puntos de color rosado, son la población más grande de Aida Artías que hemos localizado nosotros a partir del año 2001 cuando empezamos a trabajar con la Aida Artía en la provincia de Darién, en colaboración directa con las comunidades locales, ya sea comunidades indígenas o comunidades no indígenas. Entonces en este lugar de la provincia de Darién, que es la región pacífica, se localiza la población más grande de Aida Artías en todo Centroamérica. Nosotros como país tenemos este privilegio de decir que tenemos una población relativamente alta, de Aida Artías en estado silvestre, y es lo que tratamos en colaboración con Medera Panamá de conservar, conservar esta población porque uno es nuestra nacional, tiene una importancia social, y dos es una especie emblemática y es una especie paraguas. O sea que si conservamos el Aida Artía, estamos conservando la biodiversidad como un todo, de manera general. Cuando uno empieza a trabajar, yo soy biólogo, cuando uno empieza a trabajar con una especie como el Aida Artías de Juvenil de Aida Artías que está aquí, que es el juvenil que se dispersó meses atrás, más o menos un año, medio o dos años atrás, ahí del área de mina, pero yo digo que se dispersó es porque nació allí, lo cuelaron, lo criaron y ya después se fue. Uno empieza como biólogo a indagar. En el 2000, cuando yo empecé a trabajar con este proyecto, yo empecé a conocer, a tratar de ver cuáles eran los vacíos de información que se tenían sobre la biodiversidad. No se sabía básicamente nada sobre esta especie. Tenían pocas publicaciones, dos tesis, una de Venezuela y una de Panamá, y se tenía un trabajo realizado en la Ullana Francesa, pero a partir de allí se tenía muy poca información. Cuando empezamos a trabajar en la provincia de Arién solamente teníamos registros tres o cuatro nidos de Aida Artías confirmados. Y es por eso que la primera acción que nosotros empezamos a realizar era trabajar con las comunidades para localizar nidos de Aida Artías. Trabajamos muy fuerte y muy de la mano con las personas en Darién, ¿para qué? Para lograr obtener informes que nos ayudaran a nosotros a comprender cómo estaba la población de esta especie. Este es el rango de distribución de la Aida Artías. La Aida Artías se distribuye desde la parte norte, sur de México, hasta la parte norte de Argentina. Lo que ustedes ven en esta imagen de color amarillo es donde existen relectos boscosos y todavía se localizan poblaciones de la Aida Artías. En muchos lugares en Centroamérica, desde México hasta Costa Rica, ya la Aida Artías se ha extirpado. Esto quiere decir que ya está extinta localmente. En El Salvador, en Nicaragua, no se tienen registros de la Aida Artías. En Costa Rica, hace un par de años atrás, no se tenían registros de la Aida Artías. Pero recientemente están teniendo observaciones de individuos jóvenes, que pueden ser individuos que se mueven de nuestro país hacia el norte, ocupando estos hábitats pasivos. Entonces, probablemente la población nuestra de Panamá está ayudando a la repoblación de otros sitios, principalmente en Centroamérica, donde no existen Aida Artías porque ya fueron extirpadas, ya fueron muertas en su gran mayoría, ya se extirpieron. Y si hablamos de todo el rango de distribución, Panamá tiene la tercera población más grande de Aida Artías. La primera se localiza en Brasil, en la región del Amazonas, la segunda se localiza en Venezuela y la tercera se localiza en Panamá. Estos son datos comprobados con información que hemos compartido con otros científicos que trabajan en estos otros sitios donde se localiza la directiva. Y eso es muy importante para nosotros los panamenses y también para una empresa como Minora Panamá, por estar apoyando la conservación de una especie en Panamá, que es nuestro emblema nacional, y que se encuentra en peligro de extinción y que poseemos la tercera población más grande en el rango de distribución de la especie. Entonces, eso es muy loable y muy apreciado. Específicamente en el área de Minera Panamá, lo que tratamos nosotros de determinar es la tolerancia, cuánto soportan las parejas o las cáguilas artías en estos hábitats que están siendo transformados por la acción humana. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nos ayuda a comprender sobre la biología del animal, estableciendo en ambientes bases para la conservación de la especie, no solo en esta región del área de Donoso, sino también en Darien, porque en Darien también realizamos comparaciones de este tipo de aspectos, pero con otras variables. Entonces, estas comparaciones de Darien y el área de Donoso nos permiten y nos tracen datos a nosotros muy importantes sobre la biología del animal, cuánto este pez se está tolerando, cuánto está aguantando en un lugar, cuáles son los parámetros que necesita para mantenerse, para persistir en estos sitios reproductivos históricos, y de esta manera tener lineamientos claves para poder ayudar a su conservación. Y este trabajo que realizamos en Minera Panamá con esta pareja, que es una de las parejas más productivas en todo Panamá, nos está dando datos bastante importantes y únicos para establecer estos lineamientos estratégicos para conservar la biología. En el área de Donoso utilizamos, y también en el área de Darien utilizamos, diferentes metodologías para obtener la fundación. Utilizamos desde observaciones en el hábitat, metodologías para describir cómo es el lugar donde están los medios de ahí, las artillas. Eso quiere decir que vamos al campo, medimos los árboles, cuánto miden el diámetro, la altura, qué especies son, si son árboles que están asociados con otra vegetación, si tienen conexión en la parte alta del bosque, o en la parte media, o en la parte de abajo del bosque, porque eso nos permite conocer también cómo se desplazan los animales que les sirven de comida a la divertida. Y también utilizamos fotografías satelitales que nos permitan tener una panorámica del paisaje y saber cómo está estructurada a nivel de paisaje en estos lugares donde la divertida está. Y esto lo hacemos también en área. Comportamiento, realizamos observaciones directas que oscilan entre 12 y 15 días en el área de alivación de los sitios, en este caso en el área de Donoso. Y también realizamos seguimiento con radiotelemetría. Algunos individuos los marcamos con unos aparatos especiales que nos dieran información para localizarlos con estas antenas y un receptor en el bosque y saber qué están haciendo y qué interacción tienen con otras especies. También tienen un transmisor satelital de tal manera que la información se capta y nos las envían a la computadora y de esa manera nosotros podemos dar seguimiento y ver un poquito mapeando cómo se están moviendo las lágrimas al pie. La única desventaja de esto es que estos aparatos solamente duran dos años. Luego de dos años se cesa la información. Y existe todavía un vacío de información en cuanto a qué ocurren con las águilas artías una vez se empiezan a dispersar. En todos los sitios de negación colectamos información de la dieta. Para eso realizamos observaciones directas de la comunidad que le traen los adultos a la estría, observaciones directas de las capturas que realizan las águilas artías y también censos y colecta de restos de animales que se localizan en la base de los nidos donde están las águilas artías criando. En algunos lugares colocamos estas mallas y estas mallas nos ayudan a que los huesos, las plumas o los restos de los animales no caigan al suelo y sean llevados por otros animales. Y de esa manera cuando visitamos los sitios de anidación revisamos estas mallas y vemos qué están comiendo las águilas artías. Toda la información que vamos colectando se realiza de manera sistemática. Sistemática quiere decir que la anotamos de una manera en que todas las observaciones, no importa el observador, todas las observaciones tienen un patrón que nos ayudan a no equivocarnos o a disminuir la equivocación por que el observador o por que la persona que estaba conectando los datos sea distinta. Utilizamos estas tecnillas donde hay características específicas de las que estamos buscando identificar en estos sitios. Para tener información extra utilizamos cámaras digitales, video grabadoras y en el caso de Minera Panamá tenemos una cámara trampa en el nido en la parte alta para ir documentando qué está ocurriendo. En otros casos en área utilizamos drones porque cuando un águila artía llegamos a un nido y un águila artía no está y debería estar allí lo que hacemos es tratar de determinar si el águila está muerta en el nido o si el águila no está y los drones son muy importantes para esto. En algunas ocasiones subimos a los árboles con cuerdas para saber qué está pasando. Los resultados que tenemos en el área de Minera Panamá este árbol que ustedes ven ahí es el nido de aguila artía que está en el área de Donoso. En la parte alta más hacia la parte de arriba cerca donde dice hábito reproductivo en ese lugar se localiza el nido de aguila artía en el área de Donoso. Es un árbol de frijolillo en la altura aproximada de un nido es de 26 metros. La altitud sobre el nivel del mar es de 157 metros. Esto es muy importante mencionarle porque los bosques donde las águilas artías están anidando no superan los 350 metros sobre el nivel del mar. Las águilas artías son especies que les gusta anidar o prefieren anidar siempre en bosques bajos. En bosques que están no muy altos porque las características de temperatura y humedad en estos lugares son las apropiadas para la reproducción. Y esto se ha documentado no solamente en Panamá sino también en otros países como mencioné desde México hasta Argentina. No supera los 350 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo son los lugares donde esta especie anida? La agilarpía prefiere anidar en bosques primarios o con muy poca perturbación humana. Anida en árboles en solos más altos nosotros le llamamos árboles emergentes que se localizan en ecosistemas generalmente en algunos lugares en la vera en otros casos en lugares bastante planos. Entonces estos árboles altos permiten al agilarpía realizar desplazamientos o movimientos en la parte alta del bosque y también hacia la parte baja del bosque. Siempre están asociados con otros árboles altos alrededor de estos árboles nidos. ¿Por qué? Porque cuando la cría empieza a moverse cuando ya tiene cinco meses y medio o seis meses esa cría que nace en estos sitios empieza a saltar y a moverse entre las ramas del árbol y posteriormente realizar sus primeros vuelos en los otros árboles altos que se localizan alrededor. Y de esta manera es que ellas van aprendiendo tanto a volar como a ir después a cazar. Las agilarpías adultas macho y la hembra nunca cazan cerca del nido o muy poco lo hacen. La razón es que ellos tratan de que las presas que están en estos hábitats reproductivos se mantengan para que la cría sea la que empiece a utilizarlas cuando empiezan sus primeras capturas. Entonces la estructura del hábitat es muy importante y para eso como les mencioné nosotros hacemos descripciones cualitativas y cuantitativas en donde las agilarpías están reproduciéndose tomando información y viendo cómo está la conectividad de estos sitios. En el área de Donoso se han documentado cuatro ciclos reproductivos desde el año 2010 que se localizó la pareja en esta foto que está ahí en el centro que está rodeada por círculos de colores es la pareja de águila arpía que está en Donoso la hembra es la que está de frente observando que está de frente con el cuello y la barriga y la parte ventral o la barriga blanca y el macho es el que está de espalda. Una característica interesante en esta pareja es que la hembra tiene los ojos de color amarillo y el macho tiene los ojos de color marrón. En las águilas arpías la hembra siempre es mucho más grande que el macho y el ciclo reproductivo que estamos documentando es cuando los adultos llegan al área cuando empieza el proceso de reconstrucción del nido cuando la hembra empieza el proceso de aparente incubación lo hace para probar si el macho le va a proveer o no le va a proveer suficiente comida. Es un comportamiento muy interesante en las águilas arpías porque cuando va a empezar cualquier ciclo así sea que la pareja ya se conoce por años y va a empezar el ciclo reproductivo ambos empiezan a reconstruir el nido pero el macho provee muchas ramas y la hembra se mantiene en el nido acomodándolas organizándolas y la hembra le permite al macho acercarse y copularla solamente cuando el macho le trae como este tipo de premios le trae ramas bonitas le trae y la va ayudando y aún más cuando ya tiene la estructura del nido ella empieza como a incubar simular que esté incubando y el macho le trae comida tiene que traerle comida suficiente para que la hembra la permita copular cuando ya ella está segura de que hace más que le va a salir trayendo la comida de manera adecuada y no le va a fallar ella ya empieza el proceso de sin incubación coloca su pone su uno o sus dos huevos y empieza a incubar en el área de minera se han visto en algunas ocasiones dos huevos y en otras ocasiones solamente un huevo pueden poner de uno a los huevos pero siempre nace una sola cría ¿por qué la hembra prueba al macho? porque ella necesita estar segura de que durante los dos meses que ella va a estar incubando la incubación dura de 55 a 56 días durante ese tiempo ella no va a cazar no va a salir a cazar entonces ella tiene que asegurarse que el macho le va a proveer suficiente comida para ella poder mantenerse viva y poder sacar adelante la incubación y poder sacar adelante la crianza de ese pichón que va a nacer luego de 56 días por eso es que ella lo prueba con la CSTS estas son fotografías de la pareja o de la inarquía hembra alimentando a su cría una vez nació y todas son fotografías del área de Donoso el cortejo y la reconstrucción del nido en esta pareja ocurre entre agosto y octubre el periodo de incubación ocurre entre octubre y diciembre y el tiempo de incubación dura 56 días que es lo que hemos documentado en el área de Donoso la edad del primer vuelo de las crías de dos crías en esta región ha sido los 4.5 meses y cuando digo que no hay vuelo es cuando llega ese pichón de ese nido empieza a volar en las ramas alrededor es interesante y muy bonito veríamos cuando uno está en campo ver al aire que es un animal tan grande tan fuerte tan poderoso rasgar pequeños pedacitos de carne y alimentar a la cría como lo ven en la foto que está en la parte izquierda en la parte de arriba cuando está lloviendo o cuando está haciendo mucho sol la hembra extiende las alas y la cría se acomoda debajo de ella y la hembra siempre está durante los 2 meses y medio 3 meses de vida de esa cría siempre va a estar allí asegurándose de que nada le vaya a ocurrir porque son muy vulnerables a que otras especies puedan cazarla o puedan matarla entonces la hembra está allí siempre cuidándola y protegiéndola de otros estrelladores y también protegiéndola de la temperatura de las lluvias y todo lo demás este es un juvenil que nosotros de ahí embarcamos como ven en una de las fotografías en la parte de abajo en todo el centro tiene un aparato en la espalda estos son transmisores satelitales y convencionales que nos permiten a nosotros ubicarlas colocamos algunas trampas compresas en la parte alta son trampas de lazo y las caen estas trampas nosotros las descendemos las agarramos y las procesamos o sea le hacemos medidas vemos cuánto pesan cuánto miden las alas cuánto miden el pico cuánto miden las patas esta información morfométrica es evaluada para conocer más sobre los parámetros morfológicos de esta especie y la vamos juntando con la otra información que tenemos y el peso particularmente nos ayuda a nosotros a determinar si ese animal se le puede o no se le puede marcar si el peso es muy bajo no debemos marcarla ¿por qué? porque podemos incurrir en un daño al animal en el primer del 2015 como dice ahí se marcó un individuo y este individuo se estuvo moviendo en diferentes hábitats alrededor del área de Minera Panamá interesante fue que no se movía hacia el área más loscosa sino que se fue a las áreas más alteradas esto es parte del comportamiento o de los gráficos de comportamiento que nosotros vamos diseñando con información que hacen los juveniles de ahí las artías en su gran mayoría son animales que son sedentarios y se la pasan perchados o sea sentados en una rama observando todo lo que va ocurriendo en su alrededor acicalándose quiere decir como que están peinándose el plumaje acumulándose perchadas en las ramas o perchadas en ramas tanto de nido como de otros árboles alrededor entonces esto son muy sedentarios muy tranquilas nos muestra a nosotros también la tolerancia que tienen estas especies ante la acción humana cuando yo empecé a trabajar en el 2014 en el área de minera que empecé a hacer la primera visita y a tener los primeros registros de comportamiento yo pensé que el sonido externo iba a ser tan fuerte que iba a alterar el comportamiento de incubación o el comportamiento de las crías porque en ocasiones se escuchan helicópteros se escuchan movimientos de vehículos se escuchan también algunas voladuras y yo pensé que eso podía afectar o no a la hidratía pero no es un animal que se mantiene muy tranquila muy quieta muy sociable a todo lo que ocurre allí y muestra que cosas importantes disponibilidad de presa también la protección que tiene el lugar porque no son lugares que son de casa por la seguridad que tiene el sitio ayudan a la conservación del animal en este lugar en cuanto en cuanto a lo que come la hidratía come principalmente en el área de donoso mamíferos destacándose los perezosos los perezosos de las dos especies existentes en el lugar pero también se alimenta de monos se alimenta de algunas aves y cuando digo monos me recuerda el mono ya doy el mono caliblanco y ahí se observa como cuando estamos conectando los besos y también limpiando las sedes porque hay que limpiarlas para que la hoja no tunda la maña que está allí interesante es ver que en el caso de donoso el águila artía se alimenta más de perezosos pero en el caso del arién el águila artía se alimenta más de un animal que le decimos cusumbo o cusumbí que también es muy abundante en el área de donoso pero no lo utilizan tanto en la dieta en esta región no sé qué sabemos el águila del ciclo reproductivo el comportamiento que está dándose en el área de donoso tienen un comportamiento normal con muy pocas alteraciones evidentes en lo que están haciendo en los ciclos reproductivos y esto es notorio porque cuando se localizó el niño en el 2010 las águilas artías han mantenido este ritmo reproductivo constante cada tres años teniendo una cría cada tres años teniendo una cría y no lo detienen muestra que son muy tolerantes a lo que está ocurriendo en su alrededor que es un proceso de cambio gradual controlado y ya se han mantenido mantienen un comportamiento normal y esto es muy importante porque nos muestra que son realmente tolerantes a cierta presión humana cierta presión en su hábitat todavía nos falta conocer algunos detalles más sobre la estructura del lugar donde están halidando la estructura de las áreas de caza y para saber eso tenemos que radiobarcar a los adultos y saber cuáles son los hábitats que están utilizando para cazar cuáles están no se dice cuáles no están utilizando si se alejan o no de las áreas perturbadas si aprovechan las áreas perturbadas como una estrategia para aumentar su éxito de caza esos son datos que todavía nos hacen falta conocer y también que ocurre con estos individuos de las artes juveniles que una vez llega a su etapa de independencia que ocurre a los dos años y medio qué pasa con ellos qué hábitats están utilizando dónde se desplazan se mueven a las áreas alteradas como vimos con una de las trías o se mueven a áreas buscosas hay información o vaciones de información que todavía nos dan que tenemos que ir sanando y colectando para poder tener bien cómo es el proceso del ciclo reproductivo de la especie acciones realizadas bueno en el área de la noche ya conocemos cómo es el hábitat hemos radiomarcado un individuo juvenil con la intención de marcar otros este individuo que está en la fotografía es el que nosotros lo demarcamos era una hembra interesante también en este nivel es que todos los individuos que han nacido desde que yo conozco tengo conocimiento de la formación de allí son hembras en otros medios en otros medios en Darien por ejemplo en una comunidad que se llama Playa Muerto que tenemos registros desde hace ya tres ciclos reproductivos atrás esa pareja solamente produce machos no hemos visto las tres tías que han nacido han sido machos en este caso en Roloso las tías conocemos allí han sido hembras entonces si es importante e interesante ver que algunas parejas pueden ser simplemente productoras de individuos machos y otras productoras de individuos hembras y esto nos ayuda a ver también cómo puede ser el balance o la equidad de género de sexos entre hembras y machos de aidas artillas en una población normal o sana el comportamiento el comportamiento en el área de Darien hemos visto que es normal proceso de reconstrucción de nido proceso de incubación la crianza de los pichones y luego del individuo cuando va creciendo y llega a ser un juguete independiente y también tenemos datos de la dieta de los individuos en el caso de la dieta es un proceso continuo de todos los años ir evaluando porque a medida que se va haciendo se va afectando la región se van ocurriendo ciertos cambios la disponibilidad la estructura y la cantidad tanto estructura estructura perdón la abundancia y la diversidad pueden variar y por eso es importante ir año tras año haciendo comparaciones para saber si alguno de estos factores está cambiando y si el área de la artista está cambiando su comportamiento a raíz de ese factor que está variando algo muy importante que hemos realizado en colaboración directa con el departamento de cultura o desarrollo comunitario de Minera Panamá es llegar a todas las comunidades del área de influencia en el proyecto y por qué esto es importante porque llevar la información a la población a los niños que son el futuro que son la generación de relevo nuestra es básico que ellos crean conciencia de la importancia de la biodiversidad de la importancia de la fauna de la flora de los recursos naturales nosotros estamos apostando a un futuro positivo y si estos niños se conviertan luego en nuestros gobernantes en nuestros gobernantes ellos van a tener buenas opciones buen conocimiento y buenas prácticas para realizar acciones positivas que ayuden a que los recursos naturales se mantengan y sean como uno quiera sostenibles que sean he visto a lo largo de las diferentes generaciones que vienen por delante entonces este es un trabajo muy bonito es un trabajo que nos llena de mucha alegría ¿por qué? porque interactuamos con la población llevar ese conocimiento científico ese conocimiento biológico a los niños y evaluando cómo ese proceso va cambiando los niños si captan o no la información si captan o no lo que estamos transmitiendo es sumamente importante entonces en resumen tenemos 7 años de trabajo ininterrumpidos con Minera Panamá es el resumen del trabajo que realizamos con Cobre Panamá reservación y estudio ecológico de un nido en Donose es la pareja con más alta productividad de individuos de las que estamos monitoreando estamos monitoreando en todo Panamá 45 parejas de águilas artías entonces esa información es muy importante porque tenemos el registro más alto de águilas artías monitoreadas constantemente que nos ayuda a conocer cómo está comportándose la población se tiene un cuarto pechón nacido actualmente hay un juvenil allí que ya tiene dos años creo que está siendo monitoreado de manera un poco constante por parte del Departamento de Ambiente de Minera Panamá por causa de la pandemia nosotros no hemos podido ingresar pero esperamos que este proceso de restricción a causa de este problema global del COVID-19 vaya disminuyendo y podamos empezar otra vez a realizar las visitas que teníamos siempre programadas para la región y realizar educación ambiental en todas las comunidades del área de influencia del proyecto de Minera Panamá en Donose entonces ahorita voy a hablarles sobre algunos datos interesantes en las Islas Artías para que ustedes conozcan un poquito más de la biología de manera general y no solamente concentrada en el área de Donose el origen del nombre de 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 mujer como lo observan en la fotografía es por eso que muchas veces actualmente en las en las personas dicen mira esa artía refiriéndose a una dama pero es por eso porque la simulaban en este caso ahorita dicen porque dicen que la mujer de repente es una ala pero en el pasado en esta cultura en esta cultura griega en la mitología griega se referían a la artía como esto criaturas o monstruos con alas y garras asiladas pero con un rostro muy hermoso el rostro de la mujer de qué tamaño son las artías las hembras son mucho más grandes que los machos una hembra cuando extiende las alas puede medir 2.2 metros un macho 0.96 metros de altura de la punta del pico a la punta de la cola una hembra puede medir más o menos un metro así es la cosa y el macho 0.96 0.7 la hembra puede pesar hasta 17 libras aproximadamente un macho adulto 10 libras y más o menos la talla por medio de una persona de 2 metros al tamaño que puede tener una guía herpía hembra o una guía herpía macho esta es una cosa impresionante también un dato importante e interesante el tamaño de las garras de una guía herpía y el tamaño de las fortalezas que tiene el pico de las águilas herpías que son dos características únicas que hacen el águil herpía diferente a otro depredador y ustedes ven la garra de la guía herpía del talón o sea la garra posterior que está en el dedo atrás es sumamente grande y es la que utilizan para apuñalar a la presa y matar la casa al instante cuando capturan y aprietan y con el pico fuerte y afilado pueden desgarrar pieles animales muy gruesas para poder desgarrar y alimentar a las crías y alimentarse ellas mismas también entonces son dos características únicas que hacen distintiva esta especie a la herpía ¿qué tan fuertes son? son comparadas con los osos si usted ve la garra la fuerza de la herpía no está en abrir la garra sino en cerrar la garra una herpía cuando captura o las aves la pasan cuando capturan y crías no sueltan resueltan hasta que sienten que ya la presa murió entonces esa es como se compara la fuerza de este animal se compara con la fuerza de un oso adulto muchas personas los niños a veces dicen las águilas las águilas arpeas tienen cacho en la cabeza no las águilas arpeas no tienen cacho en la cabeza las águilas arpeas tienen cresta un grupo de plumas como se muestra en esta fotografía que lo que hacen nosotros decimos discos facial de plumas que lo que hacen es captar el sonido de un lugar específico y ese sonido se capta y entra al orificio del oído las águilas arpeas no tienen ovejas son orificios como lo tienen los pollos y estas plumas captan el sonido son como receptoras de sonido e ingresan más fácil y de esta manera las águilas arpeas pueden direccionar con mucha seguridad de donde viene el sonido y cuando van a cazar esto es crucial y muy importante para tener éxito cuando alguien arpeas se tira a cazar o decide capturar una presa lo va a hacer con casi un 75% de éxito que comen las águilas arpeas en el área de Donoso yo mencioné que las águilas arpeas comen principalmente peñesosos como este señor que está aquí acostado en una rama viendo hacia arriba con la barriga hacia arriba es la presa principal en el área de Donoso pero en el área de Darien el individuo que está en el centro que es un kusumí es la presa favorita son carnívoras prefieren animales arbóreos pero también pueden cazar animales de hábitos escansorio o terrestres cuando digo escansorio son los animales que se pueden mover tanto que se desplazan en la tierra en el suelo como en los árboles dentro de esto están los hormigueros están la zarigüella principalmente y los arbóreos como los monos los perezosos el kusumí son los que prefieren pasan animales por lo general más débiles no todos los días sino de 3 a 4 días esto ayuda a mantener sanas a las poblaciones de otras especies presas ¿cómo son los nidos de agres artías? bueno los nidos de agres artías son muy 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 grandes muy bien formados muy bien estructurados que aguantan el peso de la hembra adulta que puede pesar 16 libras un macho que puede pesar 10 libras y una cría que puede llegar a pesar vamos a decir un promedio de 11 libras entonces tienen que ser estructuras muy bien sentadas muy bien formadas para que no se caiga y las crías vayan a morir en el caso de arriba la primera fotografía es un nido de águila artía en Darien y en el caso de la fotografía de abajo es el nido del águila artía que está en el área de Donoso y ahí se observa la cría muy pequeña y esta fotografía fue tomada con una cámara trampa nosotros no subimos drones o no subimos al nido si hay crías pequeñas porque los animales a veces se asustan y se pueden caer entonces están estas cámaras que nos ayudan a colectar información y ya cuando es un periodo adecuado para subir uno sube cambia los chips de la cámara y la batería y continuamos obteniendo información la construcción de un nido la realizan tanto el macho como la hembra pero es mayormente aportada por el macho utilizan árboles como el cuipo la seiga el frijolillo y el almendro de montaña que es un árbol también emergente y muy grande en la provincia de Darien y son nidos que pueden medir de 1.5 a 1.2 metros de profundidad 1.2 metros y 1.5 de ancho ¿cuántos huevos ponen las águilas artías? pueden poner de uno a dos huevos pero solamente se ha documentado el nacimiento de una sola cría cuando el águila artías ya nace el primer huevo ella se levanta y el otro huevo va quedando allí va siendo tapado por las ramas nuevas y se va quedando en el olvido y el águila artías simplemente va alimentando a la cría que nació recientemente un colega en Brasil documentó eso colocó unas cámaras nació la primera cría y el huevo permanece allí hasta la cría el pichoncito y el huevo va quedando allí va siendo poco a poco tapado hasta que ya queda cubierto la incubación la realizan un 95% a la hembra y un 5% al macho de 55 a 56 días como mencioné es el periodo de incubación y la hembra es la que va a atender a la cría hasta más o menos cuando nace desde que nace a tres meses va a estar siempre allí asegurándose de que la cría vaya creciendo y vaya teniendo un tamaño adecuado y que sea luego seguro dejarla sola y que no venga otro animal y le vaya a causar daño y el macho es el que le provee generalmente todo el alimento durante la incubación y durante los primeros meses de nace y de la cría o sea que el trabajo del macho es muy 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 largo y tiene que ser apto para alimentar a una cría y a la hembra durante esos procesos heteroproductivos cuántos años pueden vivir las águilas y las arpías se tiene documentado que pueden vivir entre 40 y 50 años el individuo que nació más o menos hace 50 años son individuos que estaban en cautiverio pero en tanto hemos visto que pueden estar entre 35 y 40 años alcanza la madurez cuando tienen aproximadamente 6 años son monógamas o sea que solamente tienen una pareja de por vida cuando uno de los individuos muere la pareja que está viva puede conseguir otra pareja nueva y pueden criar en su vida si todo es normal si todo el proceso es normal de 8 a 11 crías sin embargo la mortalidad es muy alta la mortalidad de los individuos antes de salir del nido supera los 45 el 45% quiere decir que más o menos la mitad de los animales que nacen llegan a dispersarse y llegar a ser adultos que quiere decir que el águila es un estratega K en biología nosotros le ponemos nombre a todo en este caso hay estratega reproductivo tipo R y tipo K el águila es un estratega tipo K porque tiene pocas crías e invierte muchísimo tiempo en el cuidado de esa cría para asegurar su sobrevivencia en cambio las moscas son estrategas R porque tienen muchas crías y de esas crías una proporción muy baja va a sobrevivir pero siempre van a sobrevivir en el caso de las águilas arpeas no una sola cría que la cuidan por casi 3 años y con una alta mortalidad de casi 54% entonces quiere decir que no solamente la águila arpea tiene amenazas por causa humana sino que tiene amenazas fuertes por causas naturales ahora una cosa importante que nosotros estamos invitando a todas las personas que participan en este círculo de seminarios virtuales es que nos ayuden a nosotras a promocionar la conservación de la alianerpía una forma de promocionar la conservación de la alianerpía es difundiendo información sobre ella junto con Minera Panamá en las compañeras del departamento de divulgación y de relaciones estamos ideando esta campaña donde le invitamos a ustedes a colocar su fotografía donde dice coloca tu fotografía allí y luego de eso la suben a su red social a Instagram y taggean a Cobre Panamá a Peregrin Fond y a Rapazas y Bosque ¿para qué? para que nosotros tengamos registro de que ustedes están participando Minera Panamá al cerrar el ciclo de confesión con la alianerpía va a brindar junto con nosotros un premio a quien tenga mayores como le dicen ustedes mayores likes o mayores seguidores a esa fotografía que ustedes están subiendo entonces nosotros les invitamos a que entren a la página de Cobre Panamá de Instagram descarguen esta fotografía y donde dice coloca tu fotografía aquí ustedes coloquen su fotografía y también yo les exhorto y les invito a compartir lo poco que han aprendido en esta charla con sus familiares con sus amigos con las personas con las cuales ustedes conviven de tal manera que el mensaje de conservación sobre nuestra ave nacional sobre la alianerpía se difunda y contribuyan a enriquecer el conocimiento de las personas no solamente en Panamá sino en otros lados les agradezco les agradezco mucho a ustedes por estar aquí escuchándonos por haber participado y por estar centralmente en la conservación de esta especie nuestra reitero nuestra ave nacional de la familia no solamente la familiares la familiares Gracias.